bienvenidos al canal de las altas chavales bienvenido por el taco señores este tiene musgo pegado menudo pinico las chavales guapos guapos otro pequeñín chavales oyo pequeñín oyo pequeñín que porte para el canasto vamos a limpiarlo otro pequeñín chavales este le ha pegado el solete está moreno y todo oyo pequeñín vamos a limpiarlo y habrá que echarlo al canasto todo 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 todo